bendiciones para todos que dios le bendiga estoy tratando de entrar a mi oración porque tengo dificultades a través de los asuntos de internet así que he decidido tomar mi teléfono a ver si podemos ingresar y quienes entren por favor me comparten si se está escuchando bien para tener al menos un tiempo de oración un tiempo que pueda refrescar nuestro corazón en nuestra vida gracias por los que ya van entrando vamos a tratar de restablecer nuestro tiempo de oración estamos siempre expuestos a las dificultades técnicas que pueden ocurrir en cualquier momento y que no dependen de nosotros pero aquí estamos para tratar de continuar con este propósito si me confirman por favor si se está oyendo bien pero no tengo ningún tipo de retorno así que no sé si me están oyendo bien o si no me están oyendo bien así que espero que me confirmen por favor yo trataré estará aquí lo mejor posible lo más quietico porque tengo apenas mi teléfono al frente no tengo todas las demás todos los demás implementos necesarios para la oración yo espero que ustedes me confirmen si se está escuchando bien si pueden perfecto perfecto así que con esa con ese tipo de audio y con esta transmisión saldremos esta mañana porque no vamos a impedir la oración vamos a continuar siempre orando en la búsqueda de la gracia del señor mientras van llegando saludamos a algunos de ustedes Tania Rivera Dios te bendiga buenos días Luis Villada buenos días buenos días para John Valencia buenos días para Jacqueline Pájaro que Dios te bendiga buenos días para la pastora Rosa Mendoza declaro gracias sobre ti y sobre toda la familia y ministerio John Valencia una vez más Dios te bendiga María Fernanda Lazo Dios te bendiga hija bendigo tu vida Wanda Aida Medina muy buenos días buenos días buenos días también para Damaris que Dios te bendiga Jacqueline Dios te bendiga bendiciones Angie también les saluda que está ya sin saber qué puede hacer para ayudarme pero no importa aquí estamos tratando de salir Amparito Medina Dios te bendiga bueno todos estamos listos los que van llegando se van conectando y yo inicio mi oración de hoy retrasadita un poco por los asuntos técnicos pero la inicio con esta parte de de un maravilloso acróstico que hay en la biblia en el salmo 119 que es un acróstico basado en las letras del alfabeto hebreo así dicen los versículos 33 al 40 enséñame o Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avalicia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí lo propio que he temido porque buenos son tus juicios aquí que yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia la palabra de dios y sus mandamientos son determinantes para nuestra vida si tú piensas vivir una vida agradable a dios lejos de sus mandamientos es decir lejos de esta palabra estás equivocado y cuando lo logres entender seguramente habrás cometido demasiados errores es por eso que es necesario llegar a la palabra constantemente y tenerla como nuestra gran carta de navegación en todas las decisiones que debamos tomar en la vida para los que están llegando les damos la bienvenida hemos tenido dificultades técnicas así que he decidido entrar directamente con mi celular no es no se ve lo mejor posible o seguramente hay muchas dificultades pero podemos orar que es lo más importante y hoy hemos preparado con el espíritu santo una oración no digo hoy la preparamos antes pero la tenemos para hoy y es una oración que quiero conducir a ustedes basada en filipenses capítulo 4 en el versículo 1 dice así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estad firmes en el señor amados una de las grandes determinaciones del cristiano es la de mantenerse firme existe gente que logra caminar con dios por unos por unos días hay quienes apenas si les alcanza para dos días es decir van a la iglesia el domingo y hasta el martes están bien ya el miércoles les baja la temperatura y se olvidan de todo lo que dios les dio hay otros que logran estar bien un mes mientras pelean alguna bendición la bendición les llega y después se apartan hay otros que logran permanecer un año un año y en ese año buscan a dios y después vuelven a sus anteriores andanzas se apartan de dios pero si tú quieres caminar con dios no sólo hasta la eternidad sino cosechando triunfos en la tierra es necesario es imperativo que tú tomes la decisión de caminar firme es decir mantenerte firme en la fe de la de la palabra que dios te ha dado la firmeza es imprescindible en la vida del ser humano no sólo en la espiritualidad usted se imagina un estudiante que no tenga firmeza nunca se graduará un trabajador que no sea firme en sus labores fácilmente lo van a reemplazar por otro una familia lo mismo un hombre una mujer que no sea firme en su determinación de construir un hogar rápidamente acabará con todo lo que construya basado en esfuerzos así que es necesario la determinación en todas las áreas de la vida y la espiritualidad no es una excepción por el contrario las determinaciones espirituales le dan determinación a tu vida tu firmeza espiritual es lo que hace de ti una persona madura una persona sólida una persona confiable para dios confiable para los hombres es por eso que hoy para mantenernos firmes vamos a orar unas determinaciones que considero en mi intimidad con dios que son vitales para que nuestra vida espiritual se mantenga fuerte y sólida determinaciones no es simplemente unas decisiones que digo la voy a hacer y las olvido mañana o pasado mañana dejo que mis sentimientos dejo que las circunstancias dejo que mi mente me cambie el rumbo no determinaciones son decisiones de gente seria que sabe que lo que está construyendo en la vida es serio y que debe mantenerse en ello no podemos seguir jugando a las sensaciones a que hoy quiero y mañana quiero a que hoy determino y mañana plazo esto nunca te dará resultados realmente ni en la vida espiritual ni en ninguna otra área de tu vida yo me quito este micrófono que me está como molestando y ya no lo necesitamos perfecto estamos trabajando directo así que no hay problema así que es necesario es imprescindible que tú asumas tu vida espiritual con seriedad absoluta esa seriedad absoluta te debe llevar a tomar determinaciones y como eres un hijo de dios dios lo dice y lo ejecuta actúa como tu padre toma determinaciones y camina en ella no importa tu estado de ánimo no importa lo gris que esté el día no importa que tu alma se sienta angustiada o en medio de tristezas o tal vez pasando por depresiones tú tienes que sobreponerte a ellos si quieres vencer así que yo te invito para que hoy a través de nuestra oración de clamor nos acerquemos al señor y tomemos determinaciones para ti siete determinaciones que podrían cambiar tu vida para siempre alguien dirá mi vida cambió cuando llegó cristo si cristo te lleva a tomar determinaciones tu vida cambia pero si llegas al señor y sigues haciendo lo que siempre has hecho solo serás el mismo de siempre la misma de siempre con un decorado religioso habrás cambiado de religión pero no de vida habrás cambiado el cura por el pastor rubén habrás cambiado la limosna por los diezmos pero igual seguirá siendo la misma persona la clave está en que cristo te cambie su cambio en nosotros va a reflejarnos la vida de jesús todo el tiempo te invito para que cierres tus ojos no tengo musiquita de fondo nada porque estamos hoy improvisando pero eso no hace que el espíritu santo y provisional está aquí para bendecirnos y para llenarnos de gracia cierra tus ojos padre yo te doy gracias en esta hermosa mañana gracias padre porque no dependemos de los asuntos técnicos y mecánicos para llegar a tu presencia porque podemos llegar confiadamente al trono de la gracia donde siempre encontraremos oportuno socorro para nuestra ayuda diaria gracias padre por cada uno de mis hermanos que hoy me acompaña les bendigo declaro que la unción del espíritu santo está sobre ellos y declaro que tu gracia los mantiene en victoria gracias padre por este tiempo de oración que nos prepara para un gran día que nos prepara para una gran victoria que nos prepara para ser los mejores padres los mejores esposos o esposas para ser los mejores hijos los mejores empleados los mejores estudiantes los mejores vecinos los mejores creyentes padre ese es nuestro deseo no queremos perdernos en la en lo común de la gente viviendo vidas sujetas a modelos comunes y mediocres queremos llegar a la excelencia a través de tu presencia queremos poder conocerte más y que tu grandeza vive en nosotros para que nuestra pequeñez sea revestida en la presencia de tu gloria edificanos en esta mañana padre yo bendigo a todos mis hermanos que hoy me acompañan la sangre poderosa de cristo les cubre su cuerpo su alma su espíritu y a través del sacrificio de cristo yo los declaro en victoria absoluta absoluta en todo lo que emprendan guárdales padre protege a cada uno de mis hermanos que se prepara para un gran día capacitarles con la mente de cristo para que sus resultados sean excelsos para que todo lo que alcancen sea mayor que lo que han podido ver porque la senda de los que hemos sido justificados en la sangre de cristo es como la luz de la mañana que va en aumento aumenta su luz aumenta su gracia en nosotros aumenta el potencial de todo lo que realizamos llénanos de energía así como nos llenas de fe en el espíritu que la obra del espíritu santo de fuerzas a nuestro cuerpo nos dé capacidades para enfrentar nuestros retos y nuestros roles diarios ayúdanos padre a trabajar como para ti a hacer todo como para ti a llenarnos de pasión en lo que realizamos padre estoy llorando para que una unción poderosa y sobrenatural caiga sobre todos nosotros y tengamos un día de grandiosas sorpresas espirituales sorpresas que nos conducen siempre de lo pequeño a lo grande de lo simple a lo excelente proyectos tuyos que se desarrollan en nosotros a través de la obra del espíritu santo por la obra misma de cristo en la cruz espíritu santo a realidad la obra de jesús en mi vida a realidad la obra de jesús en mi casa a realidad la obra de jesús en mis hijos en mis nietos en todas mis generaciones que la gloria poderosa del cristo resucitado se manifieste en este día sobre mi vida y mi casa bendice nuestras generaciones padre levanto mi oración por mis hermanos porque soy un sacerdote constituido por ti yo bendigo a mis hermanos que son tus fieles tus hijos los levanto en oración sean fortalecidos hoy reciban la fe para enfrentar sus gigantes para enfrentar sus circunstancias de oposición o de dificultad gloríficate en cada uno de ellos en las situaciones particulares que están atravesando y que deben atravesar en este día permítenos encontrar en este día señor una nueva expresión de tu poder una nueva expresión de tu gloria una nueva expresión de tu amor sublime por nosotros y que podamos caminar en victoria en todo lo que emprendamos padre gracias por darnos tu espíritu su obra en nosotros fructifica y el fruto del espíritu es el carácter de jesús expresado en nuestra vida en amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza gracias espíritu santo cambianos transfórmanos no permitas que los conocimientos de la biblia y la religión nos sirvan para decorar nuestra humanidad por el contrario haz que tu palabra nos cambie haz que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser hasta nuestros tuétanos hasta el fondo de nuestro ser seamos tocados con esa espada de los filos que parte que disierne que cambia nuestra vida transfórmanos para hacer una expresión de cristo queremos ser transformados es por eso padre que basados en la libertad que tú nos has dado escogemos seguirte escogemos obedecerte escogemos caminar bajo tu senda y tu y tu palabra tomamos hoy determinaciones espirituales para los cuales pedimos padre la guianza del espíritu la fuerza para mantenernos firmes determinaciones que no abandonemos en la mitad del camino danos un corazón fuerte y sólido una voluntad férrea padre para no rechazar las bendiciones que las determinaciones espirituales nos traen somos una generación que toma decisiones somos una generación que no espera que el mundo decida por ellos somos una generación que no sólo responde a lo que el mundo y las circunstancias nos presentan sino que en tu presencia conocemos tu voluntad y tomamos determinaciones espirituales que nos conduzcan al propósito tuyo para nuestra vida padre traemos siete determinaciones ayúdanos para que se vuelvan vida en nuestra vida para que nos cambien nos transformen nos aviven nos hagan más parecidos a jesús nuestra primera determinación de esta mañana padre determino consagrar mi vida mis fuerzas y todos mis talentos a tus propósitos en mi vida padre celestial voy a consagrarme para ti voy a separarme del mundo voy a vivir una vida que esté enfocada en tu propósito porque has hecho un plan para mi vida porque soy el resultado de un diseño planeado en el cielo porque eternamente he vivido en cristo soy la expresión de la vida de jesús el ha venido a darme vida y la vida estaba entre los hombres y esa vida fue revelada en cristo jesús padre dame ese propósito revela me el propósito aquello que está escrito en tu libro y que después fue creado y formado de mí ayúdalo a que se haga una realidad hoy quiero vivir para tu propósito consagrarme padre a vivir solo para lo que tú has planeado en mi vida y con todo lo que tengo y soy me rindo a tus pies me consagro y para ello me aparto del mundo renuncio a los modelos de la sociedad donde vivo renuncio a los modelos de la cultura donde he nacido renuncio a los modelos de una religión seca y fría renuncio a los modelos que me presenta el mundo con su falso éxito me consagro a ti y a tu propósito quiero pasar por esta tierra haciendo una sola cosa obedeciendo tu plan caminando en tu propósito logrando lo que tú has determinado que es propicio para mi vida porque soy fruto de un diseño hecho por dios me manténme en ese propósito yo me consagro padre consagro mis fuerzas mis fuerzas espirituales y mi fe mis fuerzas físicas todos mis talentos humanos para tu propósito padre celestial esa es mi primera determinación ayúdame a mantenerme fiel en ella a vivir cada día sabiendo que estoy consagrado a ti en un voto voluntario hecho a mi propia voluntad para ti señor jesús mi segunda determinación de esta mañana determino padre con firmeza y con madurez espiritual buscar tu palabra para crecer en la gracia y en la sabiduría que viene de lo alto padre voy a ahondar en la palabra soy de los que buscan soy de los que reciben revelación soy un hombre diseñado por dios para conocer los misterios de las cosas aunque ojo no vio que oído no yo y que no han subido al corazón de un ser humano que tu palabra me dé vida dame amor por la biblia dame amor por leerla por ser consistente por ser persistente por crear el hábito a mi propia alma para que mi alma sepa lo que debe hacer y mi alma reciba órdenes espirituales determino buscar tu palabra no quedarme con la letra sino buscar padre el espíritu de esa palabra y con ella con el espíritu que me das en ella conocerte a ti que eres el autor de toda escritura santa y eterna voy a buscar tu palabra voy a encontrar en ella dirección para mi vida voy a aprender cómo manejar mi vida a la luz de la palabra manejaré mi conducta según dice la palabra aprenderé a manejar mi casa según tu palabra educare mis hijos según tu palabra no según el mundo no según la sabiduría terrenal tu palabra será la carta de navegación para toda mi vida sota rabacata aquí arraba sandaría otro robo sota rababa cataría naba avívame con tu palabra ilumíname con ella enséñame a ser el mejor esposo para mi esposo para mi esposa el mejor padre para mis hijos el mejor empleado el mejor trabajador el mejor vecino que tu palabra me guíe padre que en los momentos donde no sepa qué hacer yo pueda acudir a tu palabra y en ella yo haya vida y haya respuestas y haya guianza quitarraba saba catarraba determino ser movido por la palabra no voy a escuchar voces de hombres voy a escuchar tu voz y si el hombre me habla deberá hablarme con tu palabra respetaré al que me da tu palabra respetaré al que me instruye según tu palabra catarraba sía araba en tu palabra yo encuentro vida en tu palabra yo encuentro paz en tu palabra yo encuentro razones para continuar luchando quitarra vacía otro robo sora espíritu santo revélame la palabra ya que tú la inspiraste en los hombres y mujeres que la escribieron revélame esa palabra revélame el sentido espiritual revélame para conocer el corazón que te ha llevado a dejarnos la palabra escrita y saber qué quiere decir y qué quieres de mí instruyeme con tu palabra bendice mi familia a través de la palabra que comparto con ella candarra vacía y taraba estoy tomando determinaciones espirituales que cambien mi vida padre mi tercera determinación determino ser fiel en mis finanzas al reino de los cielos y seguir los códigos de un administrador confiable voy a ser fiel financieramente a ti porque de ti viene toda provisión porque todos mis sueños están cimentados en tu palabra y en tus promesas voy a ser un hombre fiel en mis diezmos fiel en mis ofrendas fiel en mi devoción de ayudar a los pobres fiel en mi entrega a los más necesitados bendice mi finanza padre hazme un hombre de determinaciones que mis hijos jamás tengan que ponerse una camisa que no fue diezmada ni tomarse un jugo que no fue diezmado primero quiero que mi casa tenga abundancia quiero que mis hijos tengan prosperidad quiero que mis nietos no padezcan pobreza ni escasez por eso padre determino ser fiel en mis finanzas códigos del cielo son revelados en tu palabra a los que somos fieles enséñame esa fidelidad para siempre padre que hasta el último de mis días yo esté diezmando que a cuando me vaya de esta tierra haya dejado mis cuentas en la tierra perfectamente saldadas por tu gracia para no endosarle a mis hijos y a mis futuras generaciones mi pobreza mi maldición mi escasez sino que yo sea una fuente de bendición y por mi conducta de determinación a la fidelidad financiera se abran las ventanas de los cielos para mis generaciones no habrá pobres entre mis generaciones no habrá mendigos entre mis generaciones no habrá gente en fracaso financiero en mis generaciones habrá abundancia determino obedecer al dios que prospera al dios que bendice al dios que es nuestro pastor por lo tanto nada nada nos va a faltar mi cuarta determinación de este día padre determino no dejar de congregarme y ser parte de la visión tuya en el lugar que me has colocado para mi conquista seré fiel en congregarme porque en tu iglesia se revela tu visión para mi vida tu visión para mi casa tu visión para mis hijos recibo al congregarme las coordenadas que me conducen a la bendición tuya para mí para los míos padre determino no dejar de congregarme no soy de los que dejan de congregar si se acostumbran sino que vivo esperando tu palabra cuando tu casa se abre yo voy primero que todos yo quiero recibir caliente el pan que baja del cielo yo quiero recibir dirección tuya yo quiero padre que la voz profética que determinas para mi vida me hable me diga lo que tienes para mí yo voy no escuchar mensajes de teología yo voy a congregarme a escuchar lo que dios quiere de mí hacia dónde me conduce tu palabra para llegar al éxito yo necesito esa palabra digerida por dios en el corazón del hombre de dios manejada por el espíritu santo inspirada para mi momento para mi problema para mi necesidad para mis procesos soy arraba cata aquí arraba sara voy a congregarme padre no voy a despreciar tu mesa no voy a despreciar la mejor parte que es el lugar donde estás tú para adorarte y bendecirte no prefiero mis quehaceres humanos a tu palabra que me vivifica determino congregarme y determino ser parte de una visión sólida que le dé solidez a mi vida a mi casa a mis hijos a mis propósitos en la tierra mi quinta determinación en esta mañana padre determino amar respetar y ayudar a todos los que me rodean incluyendo a mis enemigos determino amar padre porque sé que el amor que opera en mi corazón como un sentimiento es una decisión de mi espíritu decido amar decido sobreponerme a mis opiniones personales sobre la gente que está a mi lado no miraré lo que mire el hombre no me enfocar en las debilidades no me enfocar en las dificultades que alguien tenga conmigo voy a amar más allá de toda circunstancia voy a amar a los que me rodean porque tú eres amor y tú estás en mí y me has dado una nueva vida y tu amor expresa esa vida padre celestial conocerán que soy tu discípulo por el amor que hay en mi vida determino amar amar a mi esposa con todo mi amor en un pacto de exclusividad humana y física determino amar a mis hijos como construcción que tengo para dártelos como herencia el día que me vaya de la tierra determino amar a la gente que me rodea porque quiero ser una buena influencia para la gente que está a mi alrededor quiero ser una fuente de amor una fuente de vida determino amar amordazo todo rencor en mi corazón impido que pensamientos de odio de evaluación sobre otros vengan a mi vida no soy quien para evaluar a otro decido amar tal y como son no he sido llamado a ser juez de mis hermanos sino amarnos los unos a los otros como tú me has amado como me has amado señor en medio de mis pecados me encontraste y me has sostenido cada día tú has sido fiel en tu amor hacia mí enséñame amar como tú me has amado ninguna circunstancia aún las que he caminado en desobediencia a ti me han apartado de tu amor es tu amor lo que me ha sostenido lo que me ha rescatado lo que me ha levantado cuando he caído es por eso padre que quiero aprender amar y determino amar aún a mis enemigos ningún ser humano está al nivel de ser mi enemigo yo tengo un enemigo y es satanás y está vencido yo tengo por el contrario un dios que me enseña amar a todos los hombres porque tienen la imagen de mi padre porque cada persona que me rodea es la imagen fiel de mi cristo y encuentro en ellos la grandeza de dios enséñame amar de esa forma padre celestial para ver a los demás como superiores a mí mismo determino esa humildad de amar como tú me has amado y no me has amado por lo que soy no me amas porque soy un pastor ni porque soy cristiano me amas a pesar de mis errores a pesar de mis deficiencias a pesar de todas mis incongruencias enséñame amar de esa forma mi sexta determinación para este día padre celestial determino poner mis talentos al servicio y extensión del reino de los cielos quiero aprender a servirte padre y yo determino servirte de corazón determino ser fiel a ti predicar la palabra servir en la iglesia llevar el mensaje convertirme en una mano de apoyo a los más débiles bendecir a los que están en las calles ayudar a tanta gente que no tiene esperanza quiero ser un instrumento para tu reino ayúdame padre dame una mentalidad de reino para pensar primero en ti en tus propósitos antes que en mis sueños terrenales en esta determinación quiero convertirme en un hombre que te sirva con humildad con entrega si quieres hacer algo en el lugar donde estoy mírame como un candidato un jefe para ello llámame comisión a me si quieres llevar un mensaje donde quiera que lo quieras enviar hazme un mensajero tuyo un jefe para ello padre celestial no quiero perder mi vida en tonterías humanas y terrenales quiero enfocarme en lo eterno quiero llegar al cielo y que me digas buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor yo quiero volverme una fuente de gozo para ti padre que veas mi vida y te agrade que mi servicio te sea agradable que me puedas mirar desde el cielo y decir este es mi hijo amado en que mi alma se complace quiero complacerte dios ayúdame señor y mi séptima determinación de esta mañana determino establecer y mantener una vida constante de oración y comunión con el espíritu santo no voy a ser una luz intermitente voy a ser una luz constante en mi relación contigo establezco esta relación padre y la permaneceré en ella seguiré fiel serás mi gran amigo amado espíritu santo caminaré contigo trabajaré contigo y de hacer mis labores contigo en cada momento serás mi gran compañero y nunca faltará en mi día un tiempo para separarme orar contigo hablar contigo poner mi vida delante de ti determino ser un hombre de oración determino ser un padre de oración determino ser un esposo de oración determino ser un empleado que ora antes de poner su mano sobre algún tipo de trabajo ayúdame a ser un hombre de oración permíteme llegar hasta anciano con una relación estrecha que me pueda revelar la gloria y revelarme los secretos de tu sabiduría para conducir mis generaciones por el camino santo por el camino tuyo padre determino una vida de disciplina espiritual no promovida por miedo al infierno no promovida por deseos humanos de gloria sino promovida por un deseo de conocerte a ti de que te reveles a mi vida quiero más de ti sin ti no puedo separado de ti nada puedo hacer te necesito padre tomo estas determinaciones con madurez espiritual no dependo de sensaciones no espero que mis sentimientos me apoyen no espero que mis sensaciones humanas me 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 digan que lo haga voy a determinarlo y determino una cosa y la llevaré hasta el final hasta ver tu gloria reflejada en estas decisiones delante de ti padre hoy recuerdo estas determinaciones y las pongo en mi corazón consagro mi vida a ti decido y determino buscar tu palabra determino ser fiel en mis finanzas determino no dejar de congregarme y no dejar de ser parte de tu visión determino amar y respetar a todos los hombres determino poder mis talentos en servicio a tu reino y determino establecer y mantener una relación estrecha contigo padre que estas determinaciones cambien mi vida que mi vida sea restaurada y llevada a un nuevo nivel levanta tus manos al señor y con devoción consciente de la importancia de tus decisiones hoy di conmigo estoy listo sí señor estoy listo para este tiempo de gloria para este día de avance gracias padre por bendecirme por ayudarme por sostenerme en el nombre poderoso de jesús amén y amén gloria a dios es un verdadero gozo poder estar en la presencia de dios hoy hemos tenido dificultades técnicas para iniciar nuestra oración pero pudimos lograrlo sé que los de youtube se nos quedaron por fuera hoy espero que se hayan corrido para facebook todas maneras esta oración cita la tratamos de dejar grabada y la mandamos para youtube para que los que entren a youtube más tarde tengan como orar esperamos que mañana todo esté arreglado porque hay una dificultad técnica pero hemos podido lograr la victoria quiero recordarles que esta noche a las 7 en punto de la noche estamos en nuestra escuela de oración y hoy tendremos un tema muy importante orando en medio del conflicto cuántos conflictos puedes tener tú por cuántos conflictos puedes estar pasando hay que orar hay gente que cuando vienen los conflictos tratan de distraerse no te distraigas nunca del propósito de dios y cuando estás en un conflicto todo puedes hacer menos distraerte es donde tienes que enfocarte en lo que dios tiene para ti así que hoy a las 7 en punto de la noche en el 29 50 29 50 de king street en toronto allí estaremos 7 en punto y si estás por fuera de toronto pues te invito bueno cuando llego fuera de toronto también pueden venir pero los que estén fuera afuera pueden seguirnos a través de las redes sociales porque hemos hecho un propósito no dejar de congregarnos así que tomamos determinaciones y eso nos lleva a cambios estratégicos de nuestra vida así que los que están afuera no pueden seguir por facebook y por youtube en el nombre del señor que en la iglesia todo esté ordenadito técnicamente no tenga problemas que tenemos hoy aquí con la red así que los bendigo la sangre de cristo garantiza la victoria jesús es nuestro pastor y es por eso que nada nos falta y si él está con nosotros quién quién contra nosotros te amo y te bendigo feliz día